Y nos vamos de Chile hasta Brasil, pues allí un grupo de mujeres ha decidido fundar la partida, esto en Sao Pablo, una agrupación feminista que busca ampliar la participación de las mujeres en la política. Vamos a conocer los detalles. Ellas se cansaron de esperar. Según estas mujeres, ningún partido político, ni siquiera de izquierda, logró ampliar la participación de las mujeres en el escenario político. Algo que es muy interesante sobre el momento de creación de partida, con la unión de todas las diversidades y particularidades, es que realmente esta es la política ética feminista que creemos ser más grandes que la propia izquierda. Una política ética de no violencia, pacífica y horizontal, muy diferente de todo lo que existe, está por unirse. Pese a que Brasil es gobernado por una mujer, estas luchadoras aseveran que partida es también una reacción al conservadurismo de la actual composición del Congreso Nacional. Nosotras estamos en contra de todos los sismos de la opresión. Esto incluye el patriarcado, el capitalismo, el machismo, la misoginia, el sexismo, todos. El poder legislativo brasileño es la expresión de la desigualdad de la representación de género en la política. Pese a que, en el país, la población femenina supera a la masculina y más de 6 millones de personas, menos de 10% de curules están ocupados por ellas en el Congreso Nacional. La partida quiere romper con esta política tradicional, con esta política de los hombres. El feminismo no quiere invertir las potencias. No queremos tener poder sobre los hombres. El feminismo lucha por los derechos humanos para toda la humanidad. Quiere la igualdad para todos porque respeta la singularidad. La partida todavía no pretende ser un partido formalizado. Se presenta como un movimiento de mujeres que busca despertar poco a poco al país ante la necesidad de aportar a la política un poco del amor y la sensibilidad de la mujer brasileña. Leonardo Fernández, Telesur, São Paulo.